Bueno, mientras los demás se conectan. Listo. Entonces, ¿lo moradito qué es? ¿Polipeptidos? No. Polipeptidos es el grupo de estos tres moraditos. Ahora sí, eso es un polipeptido. Cuando unimos estos tres moraditos. Mejor dicho, vamos a anotar varias palabras. Cuando hablamos de péptidos, ¿hablamos de qué? Listo. Anoten ahí. Péptido igual proteína. ¿Listo? ¿Ya lo anotaron? Listo, bro. Péptido igual proteína. ¿Y las proteínas están hechas de? Aminoácidos. Ah, listo. Bien. ¿Las bolitas moradas son? Aminoácidos. Aminoácidos. Listo. Las bolitas moradas son aminoácidos. Metionina, ileína, serotonina. ¿Listo? Ah, creo que eso son... Eso creo que lo mismo es que son cuadro como de 21, si no estoy mal. Nosotros tenemos 20 aminoácidos que necesitamos para producir, pero realmente necesitamos 22. Dos de ellos son... Se llaman aminoácidos esenciales y no los producimos nosotros. Los producen las plantas y necesitamos comer. Por eso es necesario que nosotros comamos plantas para poder producir también ciertos tipos de aminoácidos. Pero la combinación de esos 22, que es un cuadrito que estabas diciendo, ¿cierto? La producción de esos aminoácidos es lo que hace que nosotros seamos tal cual como somos. O sea, que tengamos la piel así, el músculo de tal forma, pero no solo nosotros. Si ustedes miran cualquier ser vivo, miren el pasto, los árboles, si tienen algún perro, gato o lo que sea en la casa, un hámster, no sé. También se mueve con este mecanismo. Este es el mecanismo universal de todos los seres vivos. Sobre todo, obviamente, los que tenemos células eucariotas. Porque en las procariotas la división es mucho más rápida y efectiva. Pero este mecanismo es muy de las células eucariotas y sirve para producir todo. O sea, la transcripción y la traducción son procesos supremamente importantes donde se va a dar la producción de polipeptidos. O sea, de muchas cadenas de proteínas. Y nosotros estamos hechos a base de proteínas, muchachos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer varias cosas. Vamos a ver si alcanzamos a ver varias cosas. Y es, ¿ustedes se acuerdan que en algún momento yo creo que les puse a ver Animatrix? ¿O no? Sí, profe, el de la sangre, ¿no? Que eran los linfocitos. No, Animatrix, Animatrix. Sí, profe. El de las células es una serie de anime que se llama Cells at Work. No, no, es Matrix en muñecos animados. ¿Cómo inició Matrix? ¿Se han visto? No, no se los he mostrado. No importa. Creo que sí nos mostró. No, profe, creo que no lo vimos. Creo que no se acuerda, Jiménez. Bueno, no pasa nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a terminar de ver este proceso de transcripción y de traducción, que es muy fácil, la verdad. Igual, pues digamos que cuando uno mira estas tripletas, ustedes saben que la metionina es la de origen o la de inicio, y después se van a organizar en tripletas y cada tripleta da origen a un aminoácido. Los aminoácidos a qué dan origen, que ahí está en la pantalla. Proteínas. A proteínas. Listo, muy bien, que son los péptidos. Los péptidos y polipeptidos, ¿sí? ¿A qué dan origen? ¿A qué pueden dar origen? Profe, es que eso tiene un orden. Es que los aminoácidos forman las proteínas. Es que no lo recuerdo, pero... Vamos a hacerlo. Es como los tendones, después los músculos y ya. Eso, 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 eso. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Ahí ven la pizarra, la pantalla en blanco. Sí, profe. Listo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces, vea. Lo primero que existe de todo... En la materia, ¿qué es? O sea, la materia está hecha de... Átomos. Ah, estamos, muy bien. Átomos. Ay, espere, yo quiero que esto sea... ¿Cómo era que yo estaba haciendo acá? Ahí está, me gusta más. La materia está hecha de... Átomos. Entonces, vayan escribiéndolo porque se les puede ir olvidando. La materia está hecha de átomos. Cierta unión de átomos al azar en el origen del planeta Tierra, ¿cierto? Permitió que se organizara una hebra de material genético. Pero hay dos hebras de material genético. ¿Cuáles son? ADN y ARN. Tan fácil que es escribir con el mouse. I-A-D-E-N. ¿Listo? Es decir, la unión de estos átomos. Recuerden que el ADN y el ARN es una estructura molecular, una estructura química, que se caracteriza por tener un grupo fosfato, un azúcar, puede ser ribosa o esoxirribosa, se llaman pentosas, tienen bases nitrogenadas, es decir, nitrógeno, y tienen hidrógeno por los puentes de hidrógeno que los unen. ¿Listo? Ahora, estas van a ser, ahora sí, que se formen, ¿qué? El ADN y el ARN, ¿hace que se formen qué? ¿Los aminos? Muy bien. Amino, ácidos. La unión de aminoácidos, ¿hace que se formen? Proteínas. Proteínas. Listo. Las proteínas son muy amplias, muchachos. O sea, las proteínas pueden crear desde una enzima, que es una sustancia que hace que un proceso sea mucho más rápido, hasta las células mismas. Nosotros estamos hechos totalmente de proteínas. Entonces, todo lo que ustedes vean de su cuerpo, si entran, perciban, lo que sea, todo eso está hecho de proteínas. ¿Listo? Son proteínas en su máximo esplendor. ¿Listo? Ahí están, proteínas. Luego, de esas proteínas, nos vamos a ir por el lado de las células. ¿Cierto? Las proteínas pueden llegar a formar todo lo que conforma una célula. ¿Listo? Dice acá, dice acá, Jiménez, pueden crear hasta la sangre. Claro, en la sangre tenemos muchas... Mejor dicho, todo nuestro cuerpo son proteínas, muchas proteínas, cadenas de proteínas unidas. Ahora, la unión de células, ¿cierto? O sea, pueden formar células. Listo. Nos fuimos por el lado de las células. ¿La unión de células qué forma? ¿De células iguales? No. Digamos que los tendones ya vendrían siendo como un tejido de un órgano. Pero la unión de células iguales. No pensemos en tendones, sino pensemos en cómo se llama la unión de muchas células iguales. No sé, se unen muchas células de la piel. En un pedacito. Células planas se llaman. Simples, planas. ¿Cómo se llaman? La unión de células, muchachos. La vamos a llamar... Ojo con esto. Cuando muchas células del mismo tipo se unen, la vamos a llamar... Muy bien. Tejido. Cuando diferentes tejidos se unen, ¿qué forman? Diferentes tejidos. Muy bien, Juliana. Órganos. No, acá. Órganos. ¿Listo? Cuando diferentes tejidos se unen, forman órganos. Cuando diferentes órganos, aunque recuerda que son similares, se unen, ¿qué forman? Muy bien. Juliana está concentrada. ¡Qué horrible escribir así! Sistemas. ¿Listo? Cuando diversos sistemas se unen, ¿qué forman? ¿Aparatos? Ah, bueno, no. Lo que pasa es que Juli ya no se usa aparatos, ¿no? Entonces ahí lo estás aclarando tú. ¿Aparatos no? Esa palabra, olvidémosla. Para eso están los sistemas. Los sistemas son mucho más integradores. ¿Listo? Entonces, olvidé esa palabra. Nunca la vamos a volver a mencionar en nuestra vida. Ah, no me entiendo. Sistemas. Los sistemas se unen. Entonces se unen el sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema, no sé, muscular, linfático, circulatorio, respiratorio, nervioso. Todo eso se unen. ¿Y qué formaron? Cuando se unen todos. Muy bien. Un organismo. Lo voy a poner como S V. O sea, a los organismos también les podemos decir seres vivos. Seres vivos. ¿Listo? O sea, llámese bacteria, hongo, animal o planta o alga. Lo que sea. Está ahí. ¿Listo? Ahora. ¿Hasta virus? Lo que pasa es que los virus no tienen células. ¿No? Recuerda que para la biología los virus no son considerados seres vivos. ¿Por qué? Porque tienen... A ver, vamos con estos pasos. ¿Tienen átomos? Sí. ¿Tienen ARN y ADN? ¿Pueden llegar a tenerlo? ¿Pueden producir por sí mismos aminoácidos? ¿Por sí mismos? No, pero no. 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 ¿Listo? Porque no tienen ribosomas. Entonces se pegan a la célula y listo. Digamos que las células le producen aminoácidos, les producen proteínas. ¿Tienen células los virus? No. No. ¿Listo? Entonces mira que es un poco más complejo. Ahora, hay teorías que dicen que pueden ser considerados como seres vivos solo que con una composición diferente. Sin embargo, en este momento, digamos, no hablo por mí, sino hablo en este momento lo que considera la biología. ¿Y qué considera la biología? Que no son seres vivos como tal. Profe, y entonces ¿qué son? Es la gran duda de la biología. Realmente no se han puesto de acuerdo los biólogos que investigan a los virus en decir cómo, qué características o qué es lo que hace que eso se dé de esta manera. ¿Sí? O sea, los virus realmente son muy complejos. ¿Yo qué creo? Digamos que yo creo que los virus, quien me pregunta qué yo creo. ¿Julie? Sí, Juli. Sí. ¿Tú qué crees, profe? ¿Qué creo de los virus? Que los virus son como una especie de núcleo, solo del núcleo. Recuerden que la función del núcleo es almacenar el material genético. Es como si un núcleo hubiera salido, hubiera quedado expuesto y de cierta forma genera unos mecanismos de reproducción. Yo no lo considero un ser vivo como tal por las características que tiene, pero sí podría llegar a ser potencialmente un proto-ser vivo, o sea, como un un emiservivo. Sí, tiene unas características increíbles y hay algo que me ponía a pensar mucho de los virus y es que pareciera que quisiera sobrevivir, o sea, de una pena se pega a una célula, se empieza a reproducir y a generar formas reproductivas tan amplias que pareciera que quiere vivir. Sí, que quiere sobrevivir. Eso es algo muy interesante, muy interesante. Bueno, tú dices, Juli, que son como, bueno, o sea, los virus pueden ser partes de un organismo, pueden estar dentro como pasa con el SARS-CoV-2, o sea, invaden y en ese momento hacen parte del organismo. ¿Son inteligentes? Bueno, depende de cómo tomemos la inteligencia, pero sí tienen, digamos que los seres vivos tenemos una capacidad adaptativa y ellos se comportan casi que de esa manera. Ya cuando se crea la vacuna, cuando hay algo listo, cuando ya la mayoría de gente tiene inmunidad, ¡pum!, se modifica y vuelve otra vez y se puede reproducir. Son realmente complejos y eso es una característica que sí tenemos todos los seres vivos. Yo no lo considero como tal un ser vivo por las características que tiene, pero tampoco es una cuestión de que es un simple y mero objeto, no. O sea, realmente es algo muy extraño porque es único, pero al ser tan simple complica para tenerlo como seres vivos, ¿no? Al ser tan simple es algo increíble. Bueno, acá no termina la cosa, ¿no? La unión de seres vivos de la misma especie, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo? Población. Excelente. Uy, sin ayuda, ¿no? Uf. Ay, profe. la unión de diversas poblaciones, ¿qué forma? A ver, sin ayuda, sin ayuda. ¿Qué forma? Comunidades. Uy, estos manes son unos genios, 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 genios. La unión de comunidades, de múltiples comunidades de seres vivos, teniendo en cuenta el biotopo, las características físicas, ¿qué forma? Ecosistema. Uf, Uf, estos manes, me tienen impresionado la capacidad. Ecosistemas. La unión de ecosistemas, ¿cómo se llama? Múltiples ecosistemas de características similares. Biosenosis. Pero cuando hablamos de múltiples ecosistemas, ojo con esta palabra, la vamos a llamar a nivel del planeta. Vamos a llamar. Qué difícil es escribir. Listo, biomas. O sea, los biomas son los ecosistemas a escala planetaria. Y por último, hay una gran capa del planeta donde estamos los seres vivos, donde podemos vivir los seres vivos. ¿Cómo se llama esa capa del planeta? ¿No la conocen? Biosfera. Ah. Es que he impedido para escribir, ¿no? Listo. Entonces, vean todo ese recorrido que tenemos. De un átomo se puede formar material genético. Del material genético aparecen aminoácidos que pueden crear proteínas. De las proteínas se pueden formar células. De las células se pueden formar tejidos. La unión de tejidos hace órganos. La unión de órganos forma sistemas. La unión de sistemas hace organismos o seres vivos. La unión de seres vivos del mismo tipo forman poblaciones. diferentes poblaciones forman comunidades. Las comunidades o la relación entre los seres vivos con las características físicas forman ecosistemas. La unión de esos ecosistemas forman biomas. Y toda esa zona donde estamos esos seres vivos ahí la vamos a llamar biosfera a nivel planetario. ¿Si ven cómo se va complejizando todo eso a partir del material genético? Eso muchachos es lo que tiene en cuenta la biotecnología que es lo que estamos viendo ¿no? Que es lo que nos vamos acercando. La biotecnología desde el material genético puede llevar a cambios muy trascendentales en un ecosistema y si se quiere en la biosfera. Ahora estamos hablando de humanos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que también eso influye netamente en lo político en el campo político o sea es decir en las relaciones de poder entre los seres vivos y nuestro entorno. ¿Listo? ¿Quieren guardar esa imagen? Espero un momento a que la copien o puedo borrarla y ya seguir. Ustedes me dirán. Muchachos están ahí ellos están aquí. No la borre profe ya va. Recuerden que pueden usar una herramienta que se llama pantallazo el problema es que como puse solo letras pues se pueden confundir un poco a veces es mejor como que la escriban. lo que hay lo queي su . ¿Listo mis nenes? Listo, profe Bien ¿Alguien más que haga falta? Que me hable ahora acá Ay, esperen que tengo 11 mil mensajes acá, perdón Ah, ya, Juli Profesor Cástico dice ¿Llamero? ¿Llamerito? Ah, sí, así estoy, Juli Esa forma de escribir, Juli, a nada Listo Tengo los libros de Game of Thrones Tengo tres Tengo Game of Thrones, Choque de Reyes Y Tormenta de Espadas Bueno Profesor Cástico, ¿Y qué tal que los extraterrestres No estén compuestos así y sean Como los virus? Pues como Cada uno se adaptó A condiciones diferentes Bueno, digamos que nosotros hemos pensado Y muchos de nosotros hemos considerado la idea de vida fuera del planeta La vida fuera del planeta Tiene dos vertientes Mejor dicho La posibilidad de que haya vida en otros planetas Puede ser o muy probable O muy poco probable ¿De qué depende? De entender el origen de la vida en el planeta En nuestro planeta ¿Cuál es una de las cuestiones más importantes de la vida en nuestro planeta? ¿Ustedes se acuerdan de las teorías de origen de la vida en el planeta Tierra? Pues el El fijismo No, pero la teoría De la teoría más aceptada Que es la de Oparín, ¿Sí se acuerdan? O sea, la Tierra Que está así en lava Que había electricidad O sea, rayos eléctricos, tormenta Y era una Tierra muy caliente ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? O también lo explico así de momento ¿Ustedes me dicen? Pues de eso vimos que Que lo habían hecho en una habitación también Como en unos tubos de ensayo y eso Y lo que obtuvieron fue muy importante ¿Por qué? ¿Qué fue lo que obtuvieron al final? Anótenlo re grande, muchachos O sea, ese experimento fue importantísimo Sobre todo para la medicina Porque en esa época no se creía que eso se podía hacer así Y lo que obtuvieron al final Simulando el experimento con esos tubos Con esos balones de vidrio y todo eso Fueron Anótenlo ahí re grande Aminoácidos Eso fue muy importante Fue un gran avance Pues resulta Que el planeta pues estaba muy caliente Otros planetas que se han descubierto También tienen esas características Que gran lava Corrientes eléctricas Algunos gases Bueno Y se divide en dos cosas Dos probabilidades Una muy alta y una muy baja Si la vida en el planeta se dio Bueno, me imagino que ustedes ya recordarán Cómo se formó el sistema solar Que fue una nube de átomos Y que empezó a enfriarse Y entonces eso formó a la Tierra Entonces había muchas partículas Que se formaron de agua Y se acumularon en un solo planeta Y formaron al planeta Tierra Y esa agua quedó acumulada Haciendo que el planeta posteriormente A partir de esa agua Se empezara a enfriar Otra teoría dice que el agua Como no es tan abundante En todo el universo En donde encontramos agua en el universo Principalmente muchachos Mejor dicho ¿Qué cuerpos celestes Que están dando órbitas por ahí Tienen agua? Creo que es en los meteoritos, ¿no? Listo Los meteoritos suelen tener hielo Pero muy poquito ¿Cuál es el que tiene grandes cantidades de agua? Aparte de los meteoritos No más grande Con cola Tienen colita Los Cometas Cometas Listo La colita de los cometas Es hielo Es agua que se está desprendiendo Entonces otra teoría dice que El planeta Tierra En algún momento Tuvo un choque muy grande De muchísimos cometas Y como tienen hielo Pues este hielo se derritió Y eso generó Pues que Se enfriara la Tierra Y se dieran los procesos De formación de especies En la primera teoría De ser cierta Que pues están los átomos De agua Y se acumularon En el planeta Es muy probable Que haya vida En otros planetas De ser eso Cierto Es muy probable Que haya vida En otros planetas De ser la segunda Y que muchos cometas Se estrellaron Se estrellaron Prácticamente Con el planeta Y le dieron El agua Que necesitaba Para enfriarse La probabilidad De vida En otros planetas Sería muy baja No de cero Obviamente Pero sería muy baja Porque eso se convertiría Casi que en una coincidencia ¿Sí? En una casualidad En un azar ¿Listo? Entonces digamos que Pensar en la vida extraterrestre Está bajo estas dos condiciones De probabilidades ¿Listo? Ahora Que sean como los virus Etcétera Bueno Tocaría ver Cómo podría darse Yo sí creo que puede haber Organización Si se desarrolla la vida En otros lugares Podríamos Descubrir cosas Totalmente diferentes Por ejemplo ¿Qué tal que el material genético De otros seres vivos En otros planetas No hubiese sido el nitrógeno Sino otro elemento? Entonces ya cambiaría Toda la composición De un ser vivo La materia se puede unir Con otros tipos de materia Entonces Claro Ahí puede llegarse A la probabilidad De que se constituya Totalmente diferente Otro ser vivo De darse ¿No? Por otra organización atómica ¿Listo? Hasta ahí bien Ya puedo dejar de compartir Este cosito La pizarra Bueno Lo voy a quitar 3, 2, 1 Bien Ahora Para terminar Vamos a leer A Breath New World ¿Listo? Vamos a leer el prólogo Que es buenísimo Si lo quieren leer Es muy bueno El man Tiene Tremendas apreciaciones ¿Listo? Podrían tener Distintas formas Y eso Sí, claro Juli Obvio Ah bueno Sí, de una Les voy a enviar El link De este texto A todos Por si quieren Seguir leyéndolo Bien Capítulo 1 Un edificio gris Achaparrado De solo 34 plantas Encima de la entrada principal Las palabras Centro de incubación Y condicionamiento De la central de Londres Y En un escudo La divisa Del estado mundial Comunidad Identidad Estabilidad La enorme sala De la planta baja Se hallaba orientada Hacia el norte Fría a pesar del verano Que reinaba en el exterior Y del calor tropical De la sala Una luz cruda Y pálida brillada A través de las ventanas Buscando aviadamente Alguna figura Yacente Amortajada Alguna pálida Forma de academia Perdón Tengo que leer del libro Porque esa pantalla Ese brillo está re alto Tengo acá el texto Me dicen si es igual o no Si es igual Dice La enorme sala De la planta baja Se hallaba orientada Hacia el norte Fría a pesar del verano Que reinaba en el exterior Y el calor tropical De la sala Una luz cruda Y pálida Brillada a través De las ventanas Buscando aviadamente Alguna figura Yacente Amortajada Alguna pálida Forma de académica Carne de gallina Sin encontrar más Que el cristal El níquel Y la brillante porcelana De un laboratorio La invernada Respondía A la invernada Las batas De los trabajadores Eran blancas Y estos llevaban Las manos Embutidas en guantes De goma De un color pálido Como de cadáver La luz Era helada Muerta Fantasmal Solo De los amarillos Tambores De los microscopios Lograba arrancar Cierta calidad De vida Deslizándose A lo largo De los tubos Y formando Una dilatada Procesión De trazos luminosos Que seguían La larga perspectiva De las mesas De trabajo Y esta Dijo el director Abriendo la puerta Es la sala De fecundación Si hay algún Concepto Que no Que no Conozcan Muchachos Me dicen Y lo voy Explicando Porque es Innecesario Si saben Que es fecundación O que es lo que Lo que estamos Hablando ¿Listo? Inclinados Sobre sus instrumentos 300 fecundadores Se hallaban Entregados A su trabajo Cuando el director De incubación Y condicionamiento Entró en la sala Sumidos en un Absoluto silencio Solo Interrumpido Por el distraído Canturreo O silbar solitario De quien se hallaba Concentrado Y abstraído En su labor Un grupo Se haya Perdón Un grupo de estudiantes Recién ingresados Muy jóvenes Ruicundos E imberbes Seguía con excitación Casi abyacente Al director Pisándole los talones Cada uno Lleva un bloc De notas Donde Garrapateaban Desesperadamente Cada vez Que el hombre Decía algo Directamente De labios De la ciencia Personificada Era un privilegio El Dick O el director No es Lo que trata De decir ahí El Dick De la central De Londres Tenía siempre Un gran interés En acompañar Personalmente A los nuevos Alumnos A visitar Los diversos Departamentos Solo para darles Una idea general Les explicaba Porque desde luego Alguna especie De idea general Debían tener Si habían de llevar A cabo Su tarea Inteligentemente Pero no demasiado Grande Si habían de ser Buenos y felices Miembros de la sociedad A ser posible Porque los detalles Como todos sabemos Conducen a la virtud Y la felicidad En tanto que Las generalidades Son intelectualmente Males necesarios No son los filósofos Sino los que se dedican A la marquetería Y los coleccionistas De sellos Los que construyen La columna vertebral De la sociedad Mañana Añadió Sorriéndoles Con campechanía Un tanto amenazadora Empezarán ustedes A trabajar en serio Entonces No tendrán tiempo Para generalidades Mientras tanto Mientras tanto Era un privilegio Directamente De los labios De la ciencia Personificada Al bloc de notas Los muchachos Garrapateaban Como verdaderos locos Alto Y más bien delgado Muy erguido El director Paseó por la sala Tenía un mentón Largo y saliente Y unos dientes grandes Apenas cubiertos Por unos labios gruesos Viejo Joven Treinta Cincuenta Cincuenta y cinco Hubiese sido Difícil decirlo En todo caso La cuestión No llegaba Siquiera a plantearse En aquel año De estabilidad El seiscientos treinta y dos Después de Ford Nadie le hubiese ocurrido Preguntarlo Empezaré por el principio Dijo el director Y los más celosos estudiantes Anotaron la intención Del director En su blog de notas Empieza por el principio ¿Cómo vamos? Ay, estos manes No me dicen Bien, profe No me dicen Profe, bájela Es que quiero que sigan Un poquito la lectura Y es que Como estoy leyendo Es del libro en físico Porque es que El brillo de la Es para que sigan La lectura Me van avisando Si ya llegué al final ¿Listo? Listo, profe Listo Empieza por el principio Acabamos Acabamos Esto Siguió el director Con un movimiento De la mano Son las incubadoras Y abriendo una puerta Aislante Les enseñó Hileras y más hileras De tubos de ensayo Numerados La provisión Semanal de óvulos Explicó Conservados a la Temperatura de la sangre En tanto Que los gametos Masculinos Y al decir esto Abrió otra puerta Deben ser conservados A 35 grados De temperatura En lugar de 37 La temperatura De la sangre Esterilizada Entonces Ya saben Que la sangre La temperatura Corporal De un humano Es de 37 Grados Centígrados Los masculinos O sea Las células Sexuales Los espermatozoides Masculinos Los guardaban A 35 2 grados Menos ¿Listo? Los moruecos Envueltos En termógeno No engendran Corderillos Sin dejar de apoyarse En las incubadoras El director Ofreció A los alumnos Nuevos Perdón A los nuevos Alumnos Sí Mientras los lápices Se deslizaban Atropelladamente Por las páginas Una breve descripción Del moderno proceso De fecundación Primero habló De sus Prolegómenos Quirúrgicos La operación Voluntariamente Sufría para el bien De la sociedad Aparte El hecho De que entrañó Una prima Equivalente Al salario De seis meses Prosiguió Con unos datos Sobre la técnica De conservación De los ovarios Extirpados Pasó a hacer Algunas consideraciones Sobre la temperatura Salinidad Y viscosidad Óptimas Prendidos Y maduros Después Acompañado De sus alumnos A las mesas De trabajo Les enseñó Cómo se retiraba Aquel licor De los tubos De ensayo Cómo se vertía Gota a gota Sobre las placas De microscopio Especialmente caldeadas Cómo los óvulos Que contenía Eran Inspeccionados En busca De posibles Anormalidades Contados Y trasladados A un recipiente Poroso Cómo Y para ello Los llevó al lugar Donde se realizaba La operación Cómo este recipiente Era sumergido En un líquido Caliente Que contenía Espermatozoides En libertad A una concentración Mínima De 100 por 1000 Por centímetro Cúbico Según hizo constar Con insistencia Y cómo Al cabo de 10 minutos El recipiente Era extraído Del líquido Y su contenido Volvía a ser examinado Cómo Si alguno De los óvulos Seguían Sin fertilizar Era sumergido De nuevo Y en caso Necesario Una tercera vez Cómo los óvulos Fecundados Volvían a las incubadoras Donde los alfas Y los betas Permanecían Hasta que eran Definitivamente Embotellados En tanto que Los gamas Deltas Y épsilon Eran retirados Al cabo de Solo 36 horas Para ser sometidos Al método Bocanowski El método ¿Será que puedes bajar? Por favor Ok, ok, ok Voy a ponerlo Así Eso El método De Bocanowski Repitió el director Los estudiantes Subrayaron Estas palabras Un óvulo Un embrión Un adulto La normalidad Pero un óvulo Bocanowski Bocanowski Ficado Prolifera Se subdivide Y ojo con esto Que estamos diciendo Muchachos De 8 A 96 brotes Y cada brote Llegará a formar Un embrión Perfectamente constituido Y cada embrión Se convertirá En un adulto normal Una producción De 96 humanos Donde antes Solo se conseguía Uno Y ojo con esta palabra Muchachos Progreso Repitamos otra vez El método De Bocanowski ¿Cierto? De 8 A 96 brotes Se dividían ¿Cierto? Y cada brote Llegará A formar Un embrión Perfectamente Constituido Cada embrión Se convertirá En un adulto Normal Una producción De 96 humanos Donde antes Solo se conseguía Uno Progreso En esencia Concluyó Dando brotes Reacción Reacción a dando brotes Los lápices Corrían El director Señaló Un lado En una ancha cinta Que se movía Con gran lentitud Un portatubos Enteramente cargado Se introducía En una vasta caja De metal De cuyo extremo Surgía otro portatubos Igualmente repleto El mecanismo Producía Un débil Zumbido El director Explicó Que los tubos De ensayo Tardaban 8 minutos En atravesar Aquella cámara Metálica 8 minutos De rayos X Era el periodo Máximo Que los óvulos Podían soportar Unos pocos Morían Los menos aptos De los resistentes Se dividían En 2 Después eran llevados A las incubadoras Donde los nuevos brotes Empezaban a desarrollarse Luego Al cabo de 2 días Se los sometía A un proceso De congelación Y se detenía Su crecimiento 2 4 8 Los brotes A su vez Daban nuevos brotes Después Se les administraba Una dosis casi letal De alcohol Como consecuencia De ello Volvían a subdividirse Brotes De brotes De brotes Después se les dejaba Desarrollar libremente Puesto que Una nueva detención En su crecimiento Solía resultar fatal Pero A aquellas alturas El óvulo original Se había convertido En un número De embriones Que oscilaba Entre 8 Y 96 Un prodigioso adelanto Hay que reconocerlo Con respecto A la naturaleza Mellizos Idénticos Pero No en ridículas Parejas O de 3 en 3 Como en los viejos Tiempos Vivíparos Cuando un óvulo Se desindía De vez en cuando Accidentalmente Mellizos Por docenas Por veintenas A un mismo tiempo Veintenas Repitió el director Y abrió los brazos Como si estuviera Repartiendo Generosas Dabdivas Veintenas A ver Si se corta Nos volvemos A conectar Muchachos Los últimos 10 minutos Y terminamos De leer el texto Así de momento ¿Listo? Listo Y vamos Acá en veintenas ¿No? Acá Ahí Entonces Ya nos volvemos A conectar Y terminamos Esperemos a ver Si terminamos De leer Este pedacito